¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúan presentándose chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche en buena parte del centro, el sureste y la península de Yucatán. Eso se debe a gran entrada de humedad que hay tanto del Pacífico como del Caribe también de parte del Golfo de México. Veamos a continuación la imagen del satélite de la mañana de hoy. Aquí podemos apreciar como hay mucha nubosidad concentrada en todo el centro del territorio nacional también hacia el sureste, la península de Yucatán, entre humedad prácticamente de todas partes y eso hace que se incremente la nubosidad en la tarde y que tengamos esos chubascos, esas tormentas eléctricas, algunas de ellas severas aquí en la zona metropolitana. Ha habido registro de tormentas locales severas en algunos puntos. Pero veamos un acercamiento de qué está pasando en nuestro estado y podemos apreciar cómo se concentra la nubosidad en prácticamente todo el estado. Ya está lloviendo prácticamente en todo nuestro estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, 30 grados por la tarde, 16 en el amanecer de mañana y de nuevo la presencia de chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche. También en Lagos de Moreno, 31 por la tarde, 15 en el amanecer. Igualmente en Colotlán, 32 en la tarde, 15 en el amanecer de mañana con chubascos, tormentas eléctricas en la tarde-noche. Para Ciudad Guzmán, otro tanto, también tendremos lluvias en la tarde-noche, 31 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana en Puerto Vallarta. También se esperan algunas tormentas eléctricas, 31 en la tarde, 25 en el amanecer. En Los Ángeles, en Los Ángeles estará medio nublado el día de hoy, nada de lluvia allá en Los Ángeles, 76 grados en la tarde, 60 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, no va a cambiar en nada la situación atmosférica. Vamos a seguir teniendo lluvias en la tarde, en la noche, finalizando la noche, 30 grados, 29 en la tarde y en lo que respecta al amanecer, 16, 17 grados. Y en Los Ángeles, Los Ángeles va a haber algunas ligeras variaciones del tiempo, por ejemplo, sábado y domingo estará con algo de nubosidad, bastante nublado estarán esos dos días, con 74 grados Fahrenheit en la tarde, 77 mañana viernes, 61, 59 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros, muy bien informado aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.